Llegó la fiesta mundial de la cerveza. Lumar Show presenta Octobre Fest Una fiesta para vivirla a lo grande. Sábado 13 de octubre Cumbia Lenta Tour presenta a Fabio Zambrana en concierto. Esta cumbia lenta contigo Acompañado de la Hit 55 y Sonora Tropical. La fiesta más emocionante del año. Litros y litros de cerveza. Exclusivo el Mar Show. No te pierdas de esta gran fiesta. Yo pongo mi mano por tu cintura O te vas moviendo con sabrosura Octobre Fest junto a Fabio Zambrana, Hit 55 y Sonora Tropical. Reserva tu manilla al 72-20-6561. Estuve enilly por tratado de que un tanto. Nos vemos claro en el Clim destino donde termines malta. Una energía muy buena que. Louis Katargechtchtchtchtchtchtchtchtchtchtchtchtchtchtchtchtchtchtchtchtchtchtchtchtchtchtchtchtchtchtchtchtchtchtoltchtchtchtchtchtchtchtchtchtchtchtcharring